A unos cuantos días de terminar en Cali la COP16, la conferencia de las partes por el cambio climático, el medio ambiente y todas estas cosas, pues quedó claro, o está quedando claro que fue un evento fracasado, absolutamente fracasado. Es decir, pareciera que Petro lo montó con un solo propósito, echarse flores, echarse ruido, darse autobombo, autoimagen, pero no le comieron cuento. Sus amigotes, por lo menos Lula, el presidente de Brasil, no vino. Lo mismo que el de Chile, Boric, no asomó las narices por acá, no vienen, les da culillo, les da miedo, porque temen que les pase algo en Cali, un atentado, y tienen razón, Cali está tomada por las guerrillas. Así de simple, toda esa zona, Jamondí, todo, todo, es invivible esta ciudad, lamentablemente. Entonces Petro, pues, es rey en su circo, llamémosle aquí, donde los payasos lo aplauden, ahí en Cali. Insisto con el tema, se ha conocido que Petro ha pagado a gente para que lo aplaudan, a aplaudadores de oficio, 50, 80, 100 mil pesos para que lo aplaudan 2, 3, 10, 15, 20 minutos en los escenarios donde aparece Petro, y viva Petro, y sacan pancartas. Entonces, los de prensa o los informantes, es, ey, ey, sí, ya va el presidente, ya se va a bajar, ya, ya, va a poner el pie en el piso, pilas, canten, griten que llegó el presidente, para eso les pagamos. Y todos gritan, y viva Petro, y viva nuestro presidente. Entonces, las imágenes que le venden a los medios de comunicación, que tragan entero, o que hacen, son caja de resonancia de este sujeto, por temor a que les quiten la pauta, es esa, ¿no? Petro, uy, no, eso mire cómo lo quieren, Petro. Pero no, no es cierto que el COP16 haya tenido alguna trascendencia o algún resultado importante de nada. Empezando que los presidentes regionales de esta zona del mundo, de América, los vecinos nuestros, no asistieron. Ninguno vino a la tal COP16. Petro se lamentaba hace unos días, incluso con cara de aburrido, no, es que Lula me abandonó, ni siquiera Lula me acompañó. Decía Petro, en sus discursos trasnochados y transformadores galácticos. Esto se sabía, y esto fue lo que advirtió Luis Carlos Vélez, el que era director de la FM de RCN, y por esa razón Petro lo hizo echar, porque Luis Carlos Vélez, en uno de sus editoriales, con su mesa de trabajo, pues comentó el tema. Y dijo, no, pues es que la COP16 va a ser una reunión de encorbatados y burócratas que llegan a Colombia con todos los gastos pagos y en hoteles cinco estrellas para bla, 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 pero de aquello nada, de decisiones importantes, nada. Es simplemente un evento hecho a la talla y medida de Gustavo Petro. Y pum, a los dos, tres, pocos días, para afuera se fue Luis Carlos Vélez, porque ese es el otro de los propósitos de Petro, callar, pisotear, taponar, aplastar a la prensa que se atreve a levantar el dedo de inconformismo contra las políticas de este señor al frente del país, como quiere hacerlo con Vicky Dávila, que ya se ha conocido claramente todo ese entramado gigantesco, que a través de la fiscal misma de bolsillo que tiene Petro se ha empezado a armar para empapelar, ya le empapelaron a Vicky Dávila, le arman causas judiciales, procesos, y señalan a Vicky Dávila de asuntos absolutamente inverosímiles, dice, concierto para delinquir, intersecciones ilegales, espionaje ilegal, traición a la patria. Un tal Orlando José Serpa Terán, amiguísimo de Petro, ahí me tiene, ahí en las fotos que exhibíamos en la emisión anterior de EF, está el tipo, un tipo que de la noche a la mañana salió demandando a Vicky Dávila, quién sabe cuánto le estará pagando por ese favorcito, a este sujeto, el tal Orlando José Serpa Terán, y se viene a conocer claramente que todo es con una simple y llana intención, tapar, callar a Vicky Dávila, una persona que en su oficio periodístico ha sido un referente en las últimas tres décadas en Colombia, cáigale bien a ella a unos, cáigale mal a otros, cáigale muy bien a otros, no, es una periodista, a mi juicio, directa, frentera, y una persona que se ha ganado bien, con mucho esfuerzo, pues la credibilidad de millones de colombianos, y ahora Petro la quiere silenciar, como sacó a Luis Carlos Vélez, de la revista Semana, sacando a Luis Carlos Vélez de RCN, Petro quiere aplastar a la prensa, como hizo Chávez en Venezuela, periodista que no esté conmigo, es mi enemigo, y hay que sacarlo del juego. Qué vergüenza, qué despilfarro, de los 196 países invitados a la COP16, solo 33 asistieron al multimillonario evento, que terminó siendo una vitrina para políticos colombianos, sin contar que los presidentes de izquierda de la región, como Lula, Sheinbaum y Boric, cancelaron a última hora su asistencia a la autoproclamación de Petro, como el salvador de la humanidad, Está claro que la COP16 fue una estrategia más del petrismo, para distraer la atención de su rotundo fracaso ante la opinión pública colombiana, y reforzar la idea, en el escenario internacional, de que Petro es un líder mundial, abanderado de la guerra en Gaza y de la protección del medio ambiente. Es más que evidente que el objetivo de la COP16 en Cali jamás fue salvar el planeta, sino salvarle la imagen a un petrismo derrotado, que, estando aún a menos de dos años de terminar, ya no cuenta con el apoyo de nadie. El irreparable desprestigio del gobierno Petro, por los escándalos de corrupción y su ilegítima llegada al poder, en la que no solo han sido implicados miembros de su familia, sino que sus más cercanos escuderos han desfalcado importantes instituciones del país, trayendo más polarización, ruina y miseria entre los colombianos, pone a Petro en una situación tan desesperada, que busca afanosamente ser reconocido como presidente de Colombia, aunque sea por medio de un evento internacional. Es falso que de la COP16 saldrán iniciativas importantes. La única intención del evento es otorgarle un trampolín político a las ambiciones de Susana Muhammad, ministra de Medio Ambiente, del camaleónico alcalde de Cali, Alejandro Eder, y, por supuesto, del autoproclamado líder mundial caído en desgracia, Gustavo Petrourrego, pues ninguno ha desperdiciado un segundo para posar ante la prensa como los únicos superhéroes capaces de evitar el fin del mundo. Ya veremos si esta cortina de humo verde le alcanza al petrismo para desviar la atención de todas las investigaciones y escándalos en su contra, justo en la víspera de un año electoral en el que comienzan a encenderse los motores para sacar a Colombia de este abismo, que solo ha traído corrupción, pobreza y violencia. Impacto 24-7 No olvide seguirnos en redes sociales.